¡Hola ponis! Lo siento si escucháis un zumbido de fondo pero es porque tengo puesto el aire porque hace muchísimo calor, hace un calor espantoso. ¿Alguna vez te has preguntado qué buscas en la vida? Saber qué buscas en la vida quiere decir que todos tus esfuerzos, todas las cosas que hagas, todas las tareas, todos tus objetivos van a ir centrados a conseguir eso. ¿Tienes claro lo que buscas en la vida? ¿Tienes claro a lo que quieres llegar, lo que quieres conseguir? ¿No lo tienes claro? Pues mira, vamos a aprovechar este vídeo, vamos a pensarlo y te voy a ayudar a definir qué es lo que buscas en la vida o quizás a repensarte si lo que estás buscando es correcto. Vamos a ver. Bueno, la pregunta que os he hecho así a priori es muy simple pero realmente estamos hablando del sentido de la vida. Algo por lo que luchar, algo por lo que vivir es complicado y mi idea con este vídeo es ayudaros un poco, no a daros la respuesta porque obviamente no os la puedo dar, cada caso es único, pero sí ayudaros a enfocaros a conseguirlo. De entrada decir voy a pensar qué es lo que quiero es demasiado complicado. Yo os recomiendo la técnica del descarte, que primero veáis las cosas que no queréis para nada, las cosas a las que no queréis dedicarles esfuerzos sobre humanos si es necesario para conseguirlo. Por ejemplo una persona que busque tener mucho dinero en la vida, que su objetivo sea tener mucho dinero, o se dedicará a trabajar muchísimas horas para conseguir ese dinero, o se dedicará a robar lo que sea necesario para conseguirlo, o se dedicará a buscar a alguien que le mantenga, lo que sea necesario, cualquier cosa para cumplir su objetivo y todo lo demás quedará relegado a un segundo puesto, todo lo demás. Tienes claro que no quieres eso entonces ya puedes descartarlo. Vamos a ir más allá con el ejemplo, yo ya he hecho este ejercicio y yo ya tengo claro algunas de las cosas que no busco en la vida. Os voy a dar algunos ejemplos con mi caso y a lo mejor así os ayudo a pensar cosas que a lo mejor veis que sí que os interesan o que no os interesan. Yo no busco tener mucho dinero, ni que nadie me mantenga. Considero que tener dinero es algo secundario, no es mi prioridad en la vida porque creo que hay otras cosas que me llenan mucho más y prefiero dejarlo en un segundo puesto e ir a por otras cosas. Tampoco me gusta aprovecharme de nadie, con lo cual la idea de ser mantenida no me motiva para nada. No quiero ser popular, ni caerle bien a todo el mundo. Tengo muy claro que yo soy como soy, soy un poco rara quizás, y considero que mi forma de ser, quien quiera aceptarla que la acepte y quien no quiera aceptarla que no la acepte. Pero yo estaré con personas con las que esté a gusto y ellas estén a gusto conmigo. No busco estar con gente por estar ni nada por el estilo, así que ser popular no es mi prioridad. No busco ser la más bonita. Busco arreglarme, cuidarme, tener en cuenta mi salud, muchas cosas, pero no busco ser la más bonita. No me importa la belleza exterior porque sé que en algún momento se va. Así que claro, me cuido, me arreglo, me tiño el pelo y lo que haga falta, pero mi prioridad en la vida no es ser la más guapa del lugar. No busco que todo el mundo esté de acuerdo con lo que pienso ni con mi forma de ver la vida. Considero que lo ideal es que cada uno tenga su opinión, tenga su criterio, su punto de vista, sea analítico, sea crítico y que si le parece bien mi punto de vista, genial. Y si no, genial también, porque eso significa que tiene criterio propio. Así que no busco convencer a nadie de nada. Y estos son algunos ejemplos de cosas que no busco en la vida. Hay muchos más, muchísimos, es un tema complejo, pero estos son algunos ejemplillos que he querido daros para que los tengáis en cuenta. Penséis sobre ellos y veáis si algunos convence, si lo veis como yo, si no, no sé. ¿Qué cosas busco en la vida? Bueno, pues a partir del descarte es un poco más fácil decidir, ¿no? Por ejemplo, cuando te salen decisiones en la vida, si yo ya tengo claro que el dinero no es mi prioridad, pues por ejemplo, pondré por delante algo que me gusta a algo que me dé mucho dinero. Pondré por delante una persona que me caiga bien a una persona que esté forrada de pasta. Cosas así. Al final lo que te ayuda a hacer este ejercicio de pensar qué es lo que buscas en la vida es a tomar pequeñas decisiones en el día a día. Así que espero que penséis mucho después de este vídeo. Espero que os planteéis las cosas que no buscáis, que empecéis a descartar y que de esta forma os ayude a decidir qué es lo que buscáis y a partir de ahí ir a por todas y tomar todas vuestras decisiones basadas en lo que queréis de verdad, de corazón. Bueno, ¿qué ganas tenía de volver a hacer vídeos de psicología? No sé si se nota, ¿eh? Espero vuestros comentarios. Por favor, comentadme qué cosas no buscáis en la vida, qué cosas buscáis. Dad mi inspiración. Sirve de mucho hablar de estas cosas con los demás porque te dan ideas y te hacen pensar. Así que yo busco que me deis ideas para reflexionar también sobre mis cosas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle like y si todavía no os habéis suscrito al canal, suscribiros. Un besito ponis. Bye, bye.